Vamos a seguir nosotros. En el cuadernito de ciencias naturales en el chiquito. Exacto, en el chiquito. Vamos a seguir la clase porque de ciencias naturales en la anterior clase nosotros hablamos de qué? De el suelo. Esta hojita es la que usted va a pegar en el cuaderno. Entonces nos vamos nosotros a cortar y vamos a decir que el suelo es una capa superficial que cubre a la tierra y sirve de soporte a los animalitos, no es cierto? No solo para los animalitos, sino para todos los seres vivos, que son las plantas. ¿Quién más? Las plantas, los animalitos, las personas y también para los no vivos. Se acuerda que era también para las rocas y todo. Está formado, dice, espérenme un ratito que están ingresando. Están formado por materia orgánica e inorgánica en pequeñas cantidades. Se acuerda también que nosotros hablamos de las capas que tenía la capa superficial, que era rica en humus, en donde crecen las plantitas, donde están las lombrices y todo para ayudarnos a que crezcan. Después teníamos la intermedia y luego la la capa de roca madre. Esto usted va a pegar en el cuadernito, pero ahora nosotros vamos a ver la importancia. ¿Para qué será importante el suelo? Ismael, ¿para qué será importante el suelo? ¿Qué cree usted? ¿Por qué cree que es importante el suelo? El suelo es importante para los animales que no son carnívoros, para que ellos coman y no se mueran de hambre. Muy bien. Para que las personas puedan caminar o si no pueden, necesitan el suelo para que puedan caminar. Muy bien. Vaya el baño. Muy bien. Es un soporte, ¿no es cierto? Nosotros estamos en la tierra. Si no, no tuviéramos tierra, estuviéramos flotando, ¿no es cierto? Entonces es una forma de nosotros, de un soporte para todos los seres vivos y también para los no vivos. Vamos a ver un video y de ahí hacemos, vamos subrayando en el librito, ¿ya? Imagínense ahora que nosotros hiciéramos ese viaje como en el video, ¿no es cierto? Que interesante, aprenderíamos mucho más, pero nos dio el mensaje que la vida comienza en el suelo. Mira, qué importante. Vamos, ahora sí, abra su librita en la página 94. Vamos, por ahí quiero que no me ganen, pero ya me ganaron. Ya me ganaron, sentamos hasta el título. Bueno, guau. Profe, yo di una vuelta así, ¿sabes? Ya, vamos a ver. Profe, a mí me gusta saber por qué, porque tiene una, como es una fotito de un conejito, está bien bonito. Porque a mí me encantan los conejos. Ya, abre. Y yo por ahí tengo dos. Ya. Yo no digo que es bonito el conejo, porque luego a mi conejo se pone celoso. Ya, celositos, todos son lindos. Vamos, ahorita que está mi Tamia por ahí, léanos, Tamia, ¿qué vamos a ver? ¿Cuál es el título? Ese. El título es... Importancia, lea, mamita, lea. Importancia del suelo. Ya. ¿Qué dice abajo? El suelo. El suelo es un recuerdo... Recurso. Natural, de gran importancia. Muy bien. Importancia. Hasta ahí nomás, mija. También, gracias, dice. Vamos a ver por qué es importante. ¿Qué página? Estamos en la noventa y cuatro. En la noventa y cuatro. Ya. Página, la noventa y cuatro, libro de gente natural. Natural. Gracias, mamita. Dice aquí, importancia, el suelo es un recurso natural muy de gran importancia. Mire, vamos a ver y ayúdeme leyendo Matías Torres, el primero. Presente. Lea, por favor. El suelo es imprescindible para los seres vivos. La mayoría de plantas viven fijas al suelo. Muchos animales habitan sobre él y algunos en su interior. Gracias. Mire, aquí dice que el suelo es súper importante. Es muy imprescindible para nosotros, para los seres vivos. Dice, la mayoría de plantas se fijan, ¿no es cierto? Siempre a las plantitas están sus raíces en la tierra, ¿no es cierto? En la primera capa, en la superficial, que es la capa del humus, donde encontramos las lombrices, es el material orgánico, que le ayuda a un buen crecimiento de la planta. Viven fijas porque la raíz le sostiene a la plantita. Dice, al suelo muchos animales habitan sobre él. Los cabecitos, las vaquitas, todos están sobre la capa de la tierra. Pero hay uno que vive también, bueno, algunos, ¿no? Pero un hito que vimos hasta en el video, que está bien lindo. Debe ser bien lindo, vele, ¿no? El topo que vive en el interior, el cava, cava, saca la tierrita y hace su túnel, hace su huequito para estar ahí como su casita y estar descansando, durmiendo. Vamos acá. Ayúdeme, por favor. Espérenme un ratito. Y vamos abajo, ayúdeme leyendo los aquí, donde está el conejito. Nos va a ayudar el álame a leer porque él tiene su lindo conejito. Vamos al álamea, por favor. Espérenme un ratito, va a leer Alan sobre el conejito. Vamos, no está el álamea, vamos. Ayúdeme, por favor. Los nutrientes. Dice, los nutrientes del suelo brindan alimento a las platas y al resto de seres vivos. Muy bien, bien. Vea, los nutrientes del suelo brindan alimento a las plantas y al resto de seres vivos. Claro. Nos da, nosotros también nos brinda. Por ejemplo, ahí el conejito está comiendo las plantitas, ¿no es cierto? Él se alimenta así con las plantitas. Y también nosotros, ¿qué hacemos? Siembran arbolitos de fruta y nos alimentamos también las frutas, también la remolacha, la cebolla. Entonces, dice que nos alimenta al resto de seres vivos. Si no hubiera el suelo, ¿dónde vamos a sembrar? Profe, mire, la placa del suelo de Yair Cabrera, le está saliendo flor. Mírela de Yair, vea, está, vea, qué bonita. Gracias, Yair, está con flor. Me dice... Ahorita que estamos hablando de plantas también, el piso también sirve para sostener a las plantas. Exacto, el suelo nos ayuda a sostener, a fijarle a la plantita. A sostener los frutos. Exacto, porque si no, hay algunas plantitas que usted ha visto, yo he visto, ¿no? Que le ponen en agüita y sale la raíz, pero la plantita no podría crecer altísima y darnos frutos como la pera, la manzana. Entonces, mire, el suelo es tan importante para fijar, para ayudarnos y para, ¿qué? Para ayudarnos en la alimentación de los animalitos, de las plantas y de nosotros los seres vivos. Qué rico y qué lindo. Es irse a ver cuando nosotros vamos al campo y vemos los arbolitos. Qué lindo que es ver un árbol cargado de frutas o si no cosechar, sacar las zanahorias. A mí me encanta. A mí me gusta el conejito. Yo quisiera tener un terreno así grande para hacer mi granja, sembrar muchas cosas. Y sobre todo sembrar, me gustaría mangos porque me encantan los mangos. Lea, por favor, Sebastián Córdoba. Ayúdeme leyendo, por favor. Sebastián Córdoba. Sebastián Córdoba, por favor. Lea, por favor, papito. El suelo sirve de filtro del agua, pues, la depura. Y detiene sustancias contaminantes. Contaminantes, muy bien. Contaminantes. Eso, muchas gracias, Sebastián. Dice, el suelo sirve de filtro. Ah, dice, vamos a ver, está el suelo, ¿no es cierto? De ahí va el agua. Dice, pues, depura y detiene las sustancias contaminantes. Vea, le detiene, le cuida. Por eso dice que es como un filtro que al estar el agua no puede bajar todas las sustancias contaminantes. Él solamente absorbe lo bueno y todo. Pero, ¿quiénes tenemos que ayudar a cuidar? Somos nosotros. No contaminando el ambiente, no contaminando los ríos, los mares. Entonces, el suelo nos ayuda como un filtro, como un sedacito que dice, a ver, esta agüita va a pasar. Lo demás, lo malo, la vida. A ver, listo, vamos acá. Y dice aquí. Profe, algo más también. A ver, dígame, dígame. No se bota la basura a la calle. Ya, no se bota. Cuando no viene la basura. Ya, gracias. Vamos, ayúdeme leyendo, Jair, por favor. Él. Es el sustento de las actividades productivas del ser humano. Un humano como la agricultura y la granja. Ya, bien, dice. El sustento, dice, es el sustento de las actividades productivas, vea, del ser humano. Como la agricultura y la ganadería. Mire, muchas personas, ¿se acuerdan cuando veíamos en las parroquias rurales? Nosotros decíamos que allá ellos tienen su ganadito, cuidan a sus animalitos, tienen gallinitas que ponen huevos, la vaquita que nos dan la leche, miren, entonces es una actividad que ayuda al ser humano, sacan la lechecita y salen a vendernos, ¿no es cierto?, para procesarle y que llegue a nuestro hogar la leche. Igual de la gallinita, por eso dice, es productiva, es una actividad para quien, para nosotros, nosotros si no hubiera los animalitos, no hubiera, no tuviéramos que comer, pues entonces, y si no hubiera el suelo donde ellos estén, si no tuviéramos los cultivos en el suelo, nosotros, como decía el Sebastián, le ayuda a la planta a crecer, le sostiene. No tendríamos que comer, mire, entonces es una forma productiva para nosotros, el suelo es muy, muy importante para nosotros. Entonces, aquí nos dice que también es para la ganadería, los animalitos van a, van al campo, van al terreno y ellos están comiendo el pasto, ¿no es cierto?, ellos se alimentan por el pasto y dicen, vamos a comer. Y esa vaquita está para nosotros para producir leche y traernos la leche a nuestros hogares, los huevos, la gallinita también nos ayuda y dicen, ahora vamos a, a criar muchas gallinitas para que llegue a nuestros hogares el pollo ya para nosotros alimentarnos. Y es mejor porque en el campo le crían con qué, con alimentos naturales, orgánicos, no le está, entonces son productos que nos llegan a nosotros más sanos, vean, mucho más sanos. Por favor, vamos a ver acá, acá nos dice, déjeme verla ahorita, sí, sí, estamos todavía un poquito, tenemos el tiempo para adelantar y luego trabajamos, no se preocupe de eso. Dice, escribe un acróstico relacionado con la importancia del suelo. Vamos a buscar una palabrita con la letra, pero en referencia a el suelo. ¿Qué podremos poner? A ver, ayúdeme usted. ¿Qué palabra podrá decir? Seguro, vivo, 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 seguro. Vamos a ver, vamos a ver. Seguro. Ay, espera, espera, voy a bajar, no en mayúscula. Seguro. Ya. Seguro, con U, una palabra con U. Vamos a ver si no. Uva. Uva. No, pues seguro, uva no puede ser. Útil, no será, pero. Sí, uvilla. No, uvilla, seguro, uvilla. Útil, útil. Estamos hablando del suelo. Útil. Vamos a ver útil, pero acá es con U, ¿no? Útil. ¿Y con E? O sea, es nuestra respuesta. Sí, le voy a dejar que ponga, pero vamos a hacer más o menos un ejemplo con E. Algo sobre el suelo. L. Jante. No, profe, ¿por qué usamos el de E? Ejemplo. Ese seguro. Ejemplo, ejemplo. Ya, puede ser ejemplo, pero busquemos otra, otra en relación del suelo. Eh. Estéril. Hermoso. Estéril. No, hermoso es con H. Estéril. Estéril, muy bien. ¿Qué más puede ser? Trita, trita, busquemos otra palabrita. Ejemplo, que es inteligente. No, inteligente, con E. Ejemplo, inteligente. Con E, con E. Ejemplo, inteligente. Por eso le digo Ejemplo, Ejemplo, inteligente. No, solamente vamos a formar una palabra, nada más. Yo sé, profe, yo sé. A ver, dígame. El, 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 el suelo. Corrupción, el, el suelo. ¡Erosión! 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 ¡Muy bien! ¡Erosión! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Otra con L! ¡Con L! ¡Lolo! ¡Con L! ¡Con L! ¡Sí, sí, por eso, profe! Pero verá que solo vamos a ir de... ¡Largo! ...una útil erosión. ¡Largo! ¿Algo en referencia al suelo, hijos míos? ¡Largo! ¡Porque el suelo es largo! ¡Vamos! ¡Lindo! ¡Lindo! Puede ser que el suelo sea lindo. Vamos a ver. ¡Largo! ¿Cómo estamos haciendo un ejemplo? ¡Limpio, profe! ¡Limpio! ¡Limpio! Puede ser limpio, pero no copie. Luego vamos a hacer conmigo el acróstico. ¡No se preocupe! Solamente estamos dando ideas. ¡Limpio! ¡Ya! ¡Y con O! ¡Y con O! ¡No, no copie! ¡No copie! ¡Conmigo va a ser luego! Luego en la clase ya vamos a hacer conmigo el acróstico. ¡Con O! ¡Una palabra con O! Eh, profe, así que tendremos que ir a la escuela, vamos a trabajar yo de trabajo dos y trabajo de tres de ciencias. ¡Sí, no se preocupe! ¡Profe, oro! ¡Oro! ¡Bueno, puede ser oro! ¡Oro! ¡Oroito! Ya, para mí también podríamos poner orgánico. ¡Horno, horno, horno! ¡No, horno es con orgánico! ¡Ya! ¡Listo! ¡No importa! ¡No importa! Ya vamos a hacer juntos conmigo en la clasecita un acróstico sobre el suelo. Solo estamos haciendo un ejemplo. Y nosotros... ¡Profe, comparte! Solo me falta una. Yo no le dije que copie, por favor, porque en el grado vamos a hacer el acróstico conmigo. Así es que no copie, por favor. ¡Ya! ¡Listo! Le estaba diciendo... Creo que sí mejor ponemos clases presenciales. La importancia del suelo. ¿Por qué es importante? El suelo es importante para nuestra vida. Por todo. Por la galería, por las plantas. Es decir, para los seres vivos y para los no seres vivos. Entonces, nosotros siempre tenemos que ayudar, cuidar al suelo, no ayudar a nosotros a contaminar, sino mejor a protegerle, ayudarle y a cuidarle a nuestro suelo.